Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango ¿Cómo están? Bienvenidos a la sartén por el mango Yo feliz como siempre de compartir este espacio De aprender, de reunirme con los amigos Obviamente de cocinar, porque esta es la pasión Y de comer Es una verdadera delicia Hoy en compañía de nuestro amigo el chef Andrés Trujillo Y una de esas recetas, seguimos en este ciclo casero De recetas de hogar, de esas recetas que te acarician el corazón Te llevan a esos encuentros familiares Nos traen recuerdos, recuerdos muy bonitos Y sabes una cosa, vamos a hacer un recorrido por toda esa cocina colombiana Semana tras semana, recordando eso, las diferentes regiones de Colombia Con esos platos tradicionales que traen sentimientos también ¿Hoy para dónde nos vamos entonces? Nos vamos para el sudadito de cola Decime pues, o sea, a lo paisa paisa, decime quién no quiere un sudadito de cola Dígame usted, dígame usted, por Dios, con buena ensaladita Y esa ensaladita tradicional de repollito con cilantro Ay, qué bueno, me encanta Entonces esa es la propuesta de sudadito de cola Esa es la propuesta, sudadito de cola Una ensalada de tomate, cebolla Repollo Repollo y cilantro con la vinagretica tradicional Y al final para ayudar un poquitico con la grasita pues del sudadito de cola Un juguito, una recarguita de vitamina C bien deliciosa Me parece perfecto, yo me apunto, eso sí Preparen entonces un tiempo porque después de un almuerzo como esto Lo que necesitamos es una buena siesta Así que preparen también lápiz papel Porque aquí les dejo los ingredientes para este sudado de cola que nos propone hoy el chef Andrés Trujillo Los ingredientes que vamos a necesitar son Una cola de res limpia Una cucharada de mostaza billón Una cebolla blanca picada Tres dientes de ajo finamente picados Un tallo de cebolla de rama picado Tres papas capiras cortadas en mitades Doscientos gramos de yuca Un plátano verde cortado en trozos Sal, pimienta Y medio pocillo de vino blanco Entonces vemos como algo tan, digamos, tan tradicional Tan de nuestra cocina Va a tomar un aire también muy bonito, muy rico Porque ese vino que no es tan usual o al menos las abuelas no lo usaban para hacer los sudados Le va a dar un toque de sabor, le va a reforzar muy rico, lo mismo que la mostaza Y le va a refinar un poquitico el sabor como para que esa grasita de la cola pues no se quede sintiendo tanto Sí, pero que tiene sabor, tiene sabor Sí o no ¿Cómo empezamos entonces Andrés? Pues empecemos aquí, vamos a hacer algo bien especial Vamos a poner la cola La cola ya la limpié Le quité un poquitico ese exceso de grasa La vamos a poner, incluso sabes que Lucero, sin grasa Para que con la misma grasita de ella Se cocine, o sea no le pones aceite adicional No, no se le va a poner para que ella misma en su propia grasita se vaya a saltear Listo ¿Ahí cuánto tienes de cola? Está la cola entera ¿Qué es eso? Para abajo, abre Está la cola entera Está la colita entera Esta partecita que queda aquí adentro Es la parte final y es deliciosa Es la que tiene muy buen sabor Algo que hay que tener en cuenta con la cola es que debe quedar bien cocinada Bien, bien cocinada para poderla disfrutar, para poder morder y disfrutar de esa sustancia del huesito Sí Vamos a ponerle la mostaza dillón La mostaza dillón La voy a agregar con esto ¿Toda esta cantidad? Sí, entonces le vamos a poner mostaza dillón, ajo El ajo finamente picado Y voy a picar, mira, esto es algo muy importante, lo he contado en otras ocasiones La raíz del cilantro nos va a ayudar con esa refinación del sabor Y nos va a ser parte de ese marinado ¿Esto lo puede usar acá, cierto? Sí, no hay problema porque tiene el borde circular y no nos va a rayar el utensilio Listo Le ponemos entonces cebollas, en este caso cebolla de rama Uy, este sabor de la cebolla de rama es único Esa mezcla de cebolla con cilantro siempre va a ser típica en la cocina colombiana Bueno, le voy a poner un cilantro grueso, no tiene que ser finamente picado Me va a dar textura ahora en la final de... tenemos en cuenta que estamos haciendo un sudado Entonces nos va a quedar poco caldito Vamos a cortar la cebolla Ah, no, ahí te sale rayadita, magia, magia Sale en una textura muy rica Excelente Ahí va la cebolla Cebolla blanca o cabezona O cebolla de huevo O cebolla de huevo como le decimos tradicionalmente, ¿cierto? Ya bien mezcladito vamos a poner el vino blanco Uy, wow Esa papa y esa yuca Entera, pones la papa chalequeada Ay, pero Andrés, usted, ¿por qué está tan apurado hoy? Esta es otra cosa que se ve mucho en nuestra cocina, ¿no? Y es dejar la papa un ladito así, uno no Ustedes le abren como chale... como mangas al chaleco Mangas al chaleco La papa chalequeada, el plátano verde Verde, bien verde Y la yuca En trozos grandes, porque como vamos a cocinar por largo tiempo Para que no se deshagan Listo Le voy a poner páprica Listo Y nos quedó listo O achiote, o sea, algo que le dé un buen color, ¿no? Un poquito de color, sí Sí No le pones todavía ni sal ni nada de eso Vamos a ponerle salecita y pimienta Listo Y tapamos Voy a ir por un poquito de sal Listo, ah, yo te la tengo Sí Se le tiene sal 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 Ahí o más Otro poco Otro poco Y su mano le dan el sabor perfecto Ah, yo otro poco y su mano y yo otro poco Bueno Listo Y no le pones agua No Caldito, nada Vamos a dejar que las cebollas suelten su propia agua Sí La sal en este momento va a hacer que la carne empiece a deshidratarse A soltar agüita y eso nos va a aportar el poquito de agua que necesitamos en el sudado Muy bien, listo Tapamos Nivel 2 para alimentos duros ¿Ya está ahí? Sí Sí Nivel 2 Voy a programar el tiempo de cocción 25 minutos Eso quiere decir que cuando el utensilio de cocción rápida alcance su máxima temperatura Voy a poner el fogón en bajo 25 minutos O sea, cuando en la casa, la que tiene la olla pitadora, cuando empiece a pitar, va a bajar el fuego a lo mínimo Porque es que ahí ya estas ollas ya alcanzaron su máxima presión y su máxima temperatura Exacto Entonces, bajan el fuego a lo mínimo y lo van a dejar, ¿qué? 25 minutos 25 minutos, pero entonces, en una olla tradicional, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la cola solita Apenas empezó la olla a pitar, la vamos a dejar pitar 30, 35 minutos Y después le incorporo el resto de ingredientes Y luego, la abro, le pongo las papas y la dejo cocinar otro rato ¿Cierto? Sí No lo podemos hacer todo junto En este caso, lo vamos a hacer junto, apenas alcance su máxima temperatura, 25 minutos en bajo Y tendremos un sudado de cola, de esos que antes se demoraban como 4 horas para hacer En 25 minutos En 25, 30 minutos Exacto Está bien, Andrés, ya vamos a regresar contigo entonces Para aprender a hacer la ensalada tradicional, la clásica de repollo que no falta en ningún hogar antioqueño Y también una bebida muy rica Pero antes, ¿sabes qué? Continuamos buscando el chef estrella de la sartén Y es muy lindo porque la acogida del programa no es solamente a través de la señal de Teleantioquia Sino también a través de nuestra página web que tenemos transmisión en directo siempre Para que le cuenten a toda su gente que la página de Teleantioquia transmite en vivo a las 12 Y de Caracol Internacional, entonces nos llevaron videos de todas partes ¡Wow! ¡Qué rico! Este me sorprendió, es de Georgia, Atlanta, Georgia ¿Entonces nos vamos para Georgia? Nada más y nada menos Pues sí, nos vamos para Georgia y oh, la televidente de Georgia vendrá aquí, ¡qué rico! Es una mujer que además da clases de cocina saludable Es muy, muy amante del tema de la cocina sana Y comparte con nosotros en esta nota cómo se hace una tableta cruda y vegana de chocolate Ella se llama Adriana Campos y podría ser la chef estrella de la sartén Hola, te habla Adriana Campos de Cocinando con Adri Quiero presentarte hoy mi receta, es una tableta de chocolate cruda y vegana Para estas épocas que vienen de Ammonia Mista Los ingredientes son 200 mililitros de aceite de coco previamente derretido al baño María 50 de manteca de cacao 100 gramos de cacao molido Mezclamos bien los ingredientes Y colocamos el endulzante que es sirope de arce Dos cucharadas y media Y tenemos obviamente listo nuestro recipiente para llevar a la nevera Solo con 5 ingredientes vamos a tener un postre Un chocolate crudo y vegano para regalar Ahora vienen el toque especial que son las frutas deshidratadas Los anacargos, los orejones, almendras, todo lo que te dará el toque a tu barra de chocolate Prepáralo en casa, es delicioso la tableta de chocolate La sartén por el mango La sartén por el mango Bueno aquí estamos, mientras el sudado marcha Va en proceso Va en proceso, vamos a ir con la ensalada Entonces es la tradicional ¿Qué se necesita para esta ensalada? Pues para la ensalada necesitamos repollo, tomate, cebolla puede ser blanca o morada, no importa Y una camita de lechuga El cilantro, las hojitas solamente Que no falte encima de la ensalada Porque ya la raíz la utilizamos en el sudado Y vamos a hacer la vinagreta tradicional Un poquito de limón, sal, aceite de oliva Que en este caso encaja perfecto porque es frío Entonces va a ser muy saludable Pimienta y un poquitico de miel si lo quieres Como para quitarle ahí la acidez Equilibrar la acidez Listo Exactamente Bueno entonces procedamos El repollo ese me parece a mi como pesadito a veces No y lo maluco es cortarlo Horrible Uno a veces quiere la ensaladita de repollo pero ah picar eso que pereza Si o la rallada del repollo esa es muy... Ay si me la quito Yo pienso algo, uno tiene que aprender a simplificar A hacer las cosas más fáciles y a no sufrir Ay de acuerdo Paren de sufrir, paren de sufrir Mira entonces ya está llegando a la máxima temperatura Voy a poner el fogón en bajo En bajo Y ya en el control digital está programado los 25 minutos Que modernismo O sea que el va a pitar dentro de 25 minutos No O como te das cuenta Entonces lo rico es mira Amarillo, verde y rojo En este momento está en verde entonces el alumbra verde Cuando llegue a rojo nos alumbra rojo Y entonces ahí que hago ya apago Lo ponemos en bajo, nos sostenemos 25 minutos en fuego bajo y listo Cuando pasen los 25 minutos el timer digital va a pitar y nos indica que es hora de apagar el fogón Por eso eso era lo que te decía O sea cuando ya está, como está programado En el tiempo que ya le programaste El pita Sí Y te avisa O sea yo puedo estar haciendo otra cosa Pero esto me va a recordar Lo que pasa es que me acordé del pito de que la mamá le decía a uno Cuando la olla pite la dejas pitar tanto tiempo Y a uno siempre Siempre Entonces que vamos a hacer con el repollo Vamos a cortar el repollo Vamos a cortar el repollo Lo vamos a hacer de una manera muy práctica Con uno de estos cinco moldes Lo voy a hacer con este molde Y mira esto Es extraordinario Yo volví a utilizar repollo Desde que lo hago de esta forma Entonces mira esto Lo pongo así Ah super No pues así si hago ensalada de esas todos los días Decime Así quien no hace repollo No y para el chucrut Que maravilla hacerlo Y mírame esto entonces Como el repollo espesadito Ajá A veces nos vuelve peligrosos ¿Cierto? Peligrosos mejor dicho ¿Qué se hace para eso? Lo voy a sumergir en agua caliente Lo voy a dejar ahí un ratico Y ahorita le hacemos un choque térmico Lo sacamos del agua caliente por agua fría Ajá Y el queda igualmente crocante Y ese contrarresta es efecto secundario Que a veces tiene el repollo en ciertas personas Que es justamente como una inflamación Una molestia estomacante Entonces la clave Repollo rallado En agua tibia Unos minutos Después Agua fría Agua fría Si quieres le pone hielito Y el vuelve y recupera la crocancia Y botó esa acidez Que tanto nos hace daño Excelente Excelente eso Técnicas tradicionales Para consumir esos alimentos Que siempre nos gustan Y ahora me voy con la cebolla morada Voy a partir unos aros delgados Muy ricos Lo voy a hacer con la misma cuchilla Entonces vámonos Y mira Lo máximo Ya salen Las rebanaditas de cebolla Mira esto lucero Mira estos Estos anillitos Delgaditos Todos súper ricos Además todos parejos Todos parejos A veces cuando uno corta Uno queda así Y el otro así Entonces ya en este caso Le traigo Esos trocitos de cebollita Los voy a poner aquí ¿Sí? ¿Quieres un Uno más grandecito? Un recipiente un poquito más grande Vamos a poner aquí la cebolla La cebolla la acostumbras a poner en agua y sal O algo así También Para que contrarreste también ese sabor fuerte A veces O en agua vinagre también Para también botarle un poquitico de la acidez Ya tengo tomate Sí Lo voy a utilizar con piel Me vale Porque quiero textura Entonces es importante eso Y mira ¿Qué más nos hace falta? Ya Es montar la ensaladita Vamos a esperar un ratico Para que el repollo Y la cebolla Hagan ese proceso de desalcificarse Listo Vas a hacer también una bebida La bebida va a traer Naranja Mandarina Limón y jengibre Uy que rico O sea pura vitamina C Un quemador de grasa Vitamina C Es un energético al mismo tiempo Entonces es increíble Y nos va a ayudar Como en el pecaíto De la grasita de la cola Aprovechemos que la magia de la televisión Existe, es posible Acá aún nos faltan más o menos Unos 20, 18 minutos Para que esté listo Así que la pausa en televisión Será mucho más Mucho, pero mucho más cortica Y regresamos con la ensalada La bebida Y el montaje de este Subado de Colado Y con Andrés Trujillo La sartén por el mango La sartén por el mango De aquí continuamos Vieron que la pausa Era mucho menos Que las pausas Que hacemos en la vida real Porque a esto hay que darle tiempo ¿Sí o no? Para que quede bien bueno Está listo esto acá La ensalada en repollo Ya hiciste el cambio Con el agua Y el esto Vamos a ir haciendo la bebida Vamos a hacer la bebida Pero esto la vamos a hacer De una forma muy práctica Con nuestro prensado en frío Entonces vamos a poner La mandarina Mira Pongo entera Entera Sí, la pelé La pongo entera Uff Él va a empezar Mira Va a empezar a molerlo Poco a poco Poco a poco Y la exprime Sí, la exprime Aquí vamos a ver Cómo sale Ese jugo Le voy a poner un trozo De jengibre Que es lo que nos va a dar Hoy el sabor Fantástico Mira esta frescura Esto Le dan a uno Como unas ganas De tomarse ese jugo Definitivamente Fizzler Sí tiene unas cosas Que son increíbles Andrés Tú cocinas muy bueno Tengo que decirlo Eres un gran cocinero Pero es que cocinar Con Fizzler También es una belleza Yo a ratitos me preocupo Seré yo Será Fizzler No mi amor Tú cocinas muy rico Pero es que Fizzler Se ayuda Porque hoy estamos usando Todo el equipo De Fizzler Esta por ejemplo Que es la olla de cocción rápida Ha sido reconocida en Europa Como la olla de cocción rápida Más segura Es increíble Porque tiene varios sistemas De seguridad Es además mucho más rápida Muy eficiente Con el tema De el calor Y la diferencia Se nota Cuando cocinamos en ella Este de acá Por ejemplo ¿Cómo se llama este equipo? Este es el extractor de jugos Extractor de jugos Mira algo que vamos a hacer Porque en la naranja Vale la pena Y viene así Tengo el dos en uno Entonces puedes ponerle El exprimidor de cítricos Como un adicional Para no tener que pelar La naranja Al insertarla Entonces mira Lo quise hacer con la mandarina Porque es más fácil de pelar Y porque quería ponerle El jengibre Entonces necesitaba Que el molino Me prensara el jengibre Listo Me preguntan a veces ¿Ese bagacito sirve? Y me estás debiendo Las galletas Con el bagazo Algún día voy a cumplir El cortador de verduras También es de Fisler ¿Dónde están ubicados? Estamos en IDEO En el local 201 En la autopista Sur Itagüí Un centro de experiencia increíble Una tienda fantástica Diseño Utensiles de cocina Increíbles Cuchillerías Sartenes Accesorios Todo eso que nos hace felices Miren esta belleza A la hora de cocinar Entonces mira Ya tengo aquí el jugo de naranja Lo voy a mezclar Mandarina Naranja Jengibre Sí Y le voy a exprimir Unas goticas de limón El cuchillo también es Fisler Les digo que cocinar con esta marca Es absolutamente increíble También tienen unas clases Demostrativas de cocina Que son gratuitas Hay información Para que se pongan en contacto ¿Qué días o cómo hacer Los televidentes Para ir a estas clases? Llámenos al teléfono Que aparece en pantalla Se inscriben en las clases Hemos tenido unas experiencias Riquísimas Televidentes Visitándonos Disfrutando de esas clases de cocina Ha sido una experiencia maravillosa Bueno vamos a ir haciendo la ensalada Mientras les recordamos los puntos Donde está Fisler Claro que sí Que aquí en Medellín está en Ideo Pero están presentes en otras ciudades también En Bogotá Y estamos en Pereira también Bogotá y Pereira Entonces mira Ya aquí tengo El repollo El repollo Voy a hacer algo La mezclas ahí primero Voy a mezclar primero Para que nos quede bien Este te ayudo y te lo saco Voy a picar el cilantro Gruesecito No necesito picarlo finamente Ya tengo también la cebolla Ya la puse en agua caliente Y luego en agua fría Listo Esas claves son muy ricas Porque suavizan bastante Y vamos a hacer la vinagreta Listo Le voy a poner la miel Miren el aceite de oliva Aquí ese Lo dejaste que bajara la presión solita O sea 25 minutos de cocción Digamos después de que la olla Cogió su máxima presión Y lo dejaste solito Que bajara la presión Ella solita Exacto Y ahí es muy importante Porque ahí vivimos La cocina saludable No hay deshidratación No hay pérdida de nutrientes Y no hay olores en la cocina El utensilio de cocción rápida De Fissler Nos garantiza que ahora que tenemos Cocinas abiertas No hayan esos olores saturados En nuestro apartamento ¿Sí? Deliciosa esa vinagreta Mezclamos Aceite de oliva Limón Miel Sal y pimienta Exactamente Súper fácil y rica Y el tema de utilizar El aceite de oliva Pero siempre en preparaciones En aderezos O vinagretas frías Sí, siempre ¿Listo? Ajá En este caso Lo voy a mezclar todo aquí Le voy a poner el tomate Esto que está con piel Con todo Con todo Mezclamos bien Y la vas a servir Sobre una camita de lechuga Sí, exacto Ahí sí Las lechugas también Bien lavadas Desinfectadas Secas Te retiro esto Ok, ahora sí el plato Muy bien ¿Esto me lo puedo llevar ya Andrés? Sí, ya no lo necesitamos Vamos abriendo espacios Para que este plato Nos quede bien bonito Entonces Aquí tengo ya La lechuga Y listo Les recuerdo que esta Como todas las recetas Que hacemos en el programa Va a estar disponible En nuestras páginas de Facebook Las Artén por el Mango En el Instagram Para que nos sigan Arroba la Sartén por el Mango El número uno También en el Twitter De Teleantioca Los invito a que ustedes Pues nos envíen Sus impresiones del programa Y a través De nuestros canales de YouTube Que son El de Teleantioca O el de Lucero Vilches Cocina Que ustedes pueden repetir los programas Las veces que quieran A la hora que quieran Vamos a servir ese sudado de cola Vamos a servir el sudado de cola Que aquí hay mucha gente Antojada de sudado de cola Hacer fila Para que les toque Un pedacito de cola Retiramos el control digital Destapamos Mira esto Y no le agregaste nada de agua Absolutamente Solamente el poquito de vino blanco Cierto Entonces mira Las papas quedaron perfectas No se deshacen La yuca también queda La yuca El plátano Ustedes recuerda Que como es sudadito Va a ser poquita Poquitica agua Mira los dos trocitos De plátano ¿Cuántos pedacitos De cola le ponemos? ¿Cuántos? ¿Qué será? ¿Dos? ¿Tres? Tres, tres, tres Vamos a ponerle tres Tres pedacitos de cola Mira esto Lucero Queda tan cocinadito Que se despega del huesito Ajá Es delicioso Sí Pero venga Échemele A mí sí Hágamele Trampita y un poquito de caldito Vamos a ponerle Un poquito de caldito Ahí bien rico Eso es lo chévere En el sudado Buscar ese poquito De caldito Ajá Esas papas quieren venir Pero no Ajá ¿Y cilantro por encima o qué? Sí Entonces vamos a ponerle El cilantro por encima Ya está delicia aquí Y ahora sí pues Abran Un poquitico de pimienta A comer Y a disfrutar Vamos a limpiar Esto un poquitico Y ya Plato tradicional Cocina saludable Rápida Mínimo esfuerzo Y máximo resultado Con Fisler Definitivamente Está muy rica La propuesta de hoy Sé que la van a querer buscar Ya les comenté También la pongo en mi página Que es www.lucerovilcescocina Los invito a que cocinen Muy rico A que coman delicioso A que Recuperen este tipo De preparaciones que hacían Que hacían antes las mamás Que hacían las abuelitas Y que pronto vamos dejando En el olvido Que delicia poder sentarse Un sábado Un domingo A darse un gusto De estos Besitos para todos Un recorrido Con el utensilio De cocina alemán Por todo Colombia Imagínate Ese alemán Mejor dicho Descrestado Aquí en Colombia Con estos sabores Un alemán paisa pues No se nos queda Chao Chao Para la preparación Del sudado de cola Primero saltear la cola Junto con la mostaza Cebolla Y ajo Luego incorporar Los demás ingredientes E iniciar cocción En nivel 2 Cuando la olla Alcance su máxima temperatura Disminuir A fuego bajo Y continuar cocción Por otros 25 minutos Apagar el fogón Dejar que la temperatura Reduzca en su totalidad Destapar Y servir Se puede acompañar Con la ensalada Típica de repollo Repollo cortado En julianas Junto con Cebolla Cilantro Tomate Chonto Cortado en dados Y vinagreta De aceite De oliva Miel Limón Sal Y pimienta Nuestra bebida Sumo de naranja Unas gotas de limón Sumo de mandarina Y un trocito De jengibre Por el mango Por el mango La sartén Por el mango Lo que te gusta En tu cocina Es algo especial Es antojarte Es picar aquí Mezclar allá Es revolver Es calentar Es hacer algo Sin igual Compartir con tu familia Y que sepan que tú tienes Que la tienes La sartén Por el mango La sartén Por el mango La sartén La sartén La sartén La sartén